Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Delón. Hoy venimos a contarles cómo nos fue en Cali y las cositas que se vienen este fin de semana que va a estar bastante movido. Bueno, estuvimos cubriendo este lunes festivo el evento Pacific Coast que es organizado por la Liga Vallecaucana de Porrismo. Fuimos con Alejo Torres, en total fueron 20 rutinas dentro de las cuales vimos la participación de Team Valle Femenino, Team Valle Mixto y también de la Universidad del Valle. Rutinas que no habíamos visto nunca y que la verdad están buenísimas, así que pilas y pendientes porque es Interligas, que también va a ser en Cali, que es ahorita también en septiembre. Eso va a estar absurdo. Nosotros ya hemos visto rutinas de Team Bogotá y de Team Valle y puedo decir que la competencia va a estar buenísima. Bueno, nos falta ver Boyacá, Medellín y muchos otros, pero ya pronto vamos a ir a ellos para ver cómo va a estar esa competencia. Así que aquí les dejamos unas tomas de cómo se vivió todo en Cali en el Pacific Coast. Bueno, ese fue el material que recopilamos del evento de Pacific Coast. Estuvo muy bueno, hay mucho nivel. El Interligas va a estar candela, así que váyanse preparando las otras ligas y vamos a ir coordinando cuando las podemos ir visitando por abarcar todo el país. Y noticias buenas, importantes. Este fin de semana va a estar todo muy movido. Comenzamos el viernes con el tryout de selección... No, Dios mío, por favor, no, no. Y este viernes comenzamos con el tryout de selección Colombia nivel 3, JUT. Va a estar muy bueno porque es este nuevo semillero que se va a implementar para todas las siguientes categorías, para las categorías más grandes, pero es chévere comenzar los procesos desde pequeñitos hasta los más grandes, así que va a estar muy bueno. No se lo pierdan, vamos a estar allá con todo el equipo de Lomfotogra. Así es, y el día sábado hay un showcase de Selecciones Colombia, los equipos que van a viajar a representarnos en el Panamericano en Chile. Así que los esperamos en el gimnasio de Diablos, que todos conocen dónde es. Vamos a estar de 3 de la tarde a 5 de la tarde. El valor de ingresos es de 5 mil pesos por persona y estos aportes van a ser utilizados obviamente para esos costos y gastos que tiene la Selección Colombia para la representación en Chile. Así que anímense, allá nos vemos, nos tomamos fotos y pues damos este aporte para Selección Colombia. Y para cerrar, recuerden que este fin de semana vamos a estar con el Club Pijaus, con todos los papás, con todas las niñas de todas las categorías, el sábado en la mañana para compartir un rato agradable con ellos, tomar muchas fotos, hacer mucho contenido para redes sociales. Y así que allá nos vemos, Pijaus y Bagué. ¡Listo! Y ese fue el resumen de lo que va a pasar ahorita en agosto. Por el momento no tenemos nada más, así que nos vemos en septiembre. Ya les vamos a contar cuáles son esos fechos de eventos que vienen. ¡Chao! ¡Chao!